hola cocinillas cómo estás me alegro muchísimo de verte hay cocinas que son especiales porque sus dueños quieren que sean especiales hoy tenemos una cocina muy particular con mucha personalidad donde no tenemos ningún mueble alto y donde la iluminación de la bancada principal de la cocina se ha hecho con apliques para ello hemos utilizado una placa extractora con extracción al exterior quieres quedarte a descubrir esta cocina dale al like y suscríbete a nuestro canal vamos a verla como he disfrutado diseñando esta cocina una cocina muy interesante con mucha personalidad consta una zona de almacenamiento están todas las columnas y una bancada principal que están están los cajones la zona de aguas y la zona de cocción entonces en esta cocina lo primero que destaca es que no tiene muebles altos pero además de no tener muebles altos la iluminación de la bancada principal se ha hecho con apliques apliques son las luminarias que van fijadas a la pared en lugar de estar fijadas al techo entonces estos apliques son muy personales tienen un carácter muy marcado estaban disponibles tanto en blanco como en negro como en verde botella que nos decimos por el verde botella entonces iluminan perfectamente la encimera pero aparte aportan una decoración a la cocina y una personalidad muy marcada que viene combinada también con el suelo entonces en el suelo se ha elegido un gris porcelánico en dos acabados diferentes por una parte en imitación madera y por otra parte en imitación hidráulico entonces aportan hidráulico está hecho como si fuera una alfombra dentro de la cocina y luego ya tenemos la madera alrededor de la zona de columnas que hay que destacar pues habría que destacar el tirador este tirador me parece una pasada es un tirador muy premium como me gusta a mí la verdad entonces está hecho en color titanio no es no es el brunito que utilizamos otras veces hicimos una cocina hace poco publicamos la anterior dejo aquí el enlace por si quieres ir a verla que era en color bonito pero esta ya es titanio que es un gris oscuro es un gris antracita entonces ese tirador va a juego de la gola y va a juego de los zócalos que son también en el mismo color y tiene una rugosidad que bueno facilita a la hora de agarrarlo también es verdad que algunas diréis no se mete más suciedad es verdad es un poquito más sucio que el que es liso pero es muy bonito y luego al ser un tirador tan alto permite que sea cual sea la altura de la persona que utiliza sea la niña o sea el padre o sea la madre pues todo el mundo tiene un punto de agarre muy bueno para ese tirador tenemos un horno de aeg que es un horno que lleva sonda térmica que es todo touch control y luego tenemos un frigorífico que es que es el mejor frigorífico integrado que tiene a eje que tiene tres cajones de cero grados en su interior entonces es un frigorífico que tiene sus cajones de cero grados con sensor que nos ayudan a poder tener toda la verdura y toda la comida en la nevera sobre todo yo noto mucho en la verdura porque alarga muchísimo la duración de la verdura en tu frigorífico que más tenemos unos columnas de almacenamiento entonces tenemos dos columnas de almacenamiento que sirven para almacenar comida entonces ambos dos van con gavetas interiores y están hechas también en color antracita pues como todos los cajones y como los tiradores y los golas y luego tenemos este hueco decorativo que se ha hecho a juego de la bancada principal y que tiene las mismas dimensiones que tiene el horno y el micro de hecho la banda que separa un hueco del otro se ha colocado a la misma posición que la que está separando el horno del micro para conseguir una simetría perfecta tenemos 60 60 60 y otra vez 60 60 60 con los tiradores puestos en modo simétrico y los huecos de horno y micro y el hueco para la termo mix y para otros aparatos que quieras tener ocupando las mismas dimensiones y volviendo ya a la bancada principal pues lo que destaca sobre todo es la placa extractora que la placa de bora recientemente un uno de nuestros seguidores nos preguntaba que podíamos enseñar cuánto espacio se pierde por una placa extractora entonces en el caso de la placa extractora de bora se pierden 18 centímetros veremos próximamente en el canal otras otras campanas extractoras otras placas extractoras y otras cocinas donde por ejemplo el sistema de extracción está en el zócalo entonces en algunos casos no se pierde esta medida sino que se aprovecha totalmente los dos primeros cajones después lo veremos próximamente seguramente ya para final de año que tenemos que montar una que seguro que sacamos en el canal entonces nuestra bancada principal tiene dos grandes cajones un primer cajón donde puedes poner todos los platos y todos los vasos un segundo cajón donde te caben todas las ollas y los demás cajones que ya son cajones despenseros en cuanto a la extracción de esta placa muchas veces se monta esta placa extractora con filtro de carbón activo se monta en recirculación lo normal es que montemos esta placa extractora en recirculación pero hoy estamos en una casa individual en un chalet entonces no nos costaba nada había una solución para conectar la placa al exterior que es lo que se ha hecho entonces una de las cosas sabéis que hace poco en este canal estuvimos viendo hablando mucho de placas extractoras me hice un máster en todos los modelos que hay para decir un poco cuáles eran las placas extractoras que más convenían a mis clientes entonces bora es la marca más famosa de placas extractoras y porque bora pues por muchas razones pero aquí vemos una de ellas estas placas funcionan por velocidad no es una cuestión de metros cúbicos sino de lo bien diseñadas que estén para que tengamos la velocidad suficiente en la placa para ser capaces de extraer el humo porque si no consigues esa velocidad de aire el humo se escapa entonces a la hora de montar una placa extractora que va conexionada con el exterior que nos sucede que la mayoría de las placas de atrás viene la placa está atrás y se acabó a partir de ahí tú te apañas en el caso de bora no es que tuviera un sistema que tenía tres entonces había tres sistemas prediseñados por ahora para poder acoplar a la placa extractora y colocar la estación al exterior entonces este es el sistema de bora uno de ellos el que elegimos y como veis pues viene una pieza de plástico entera toda hecha de inyección con sus dos tapitas que cuando la placa se pone en marcha simplemente se elevan y sale el humo y cuando la placa está apagada se cierran evitando varias cosas importantes la primera que te entren bichos porque si estás en una casa por ejemplo pues es útil y te puede entrar cualquier tipo de insecto o por ejemplo incluso un pajarillo por otra parte te permite también que cuando sopla el viento no entre el viento por el tubo de la campana y salga por el sistema de extracción de la placa extractora entonces en zaragoza que es una ciudad donde suele hacer mucho viento pasa que hay personas y empresas que montan placas extractoras al exterior sin ningún tipo de tubo específico ningún tipo de válvula y cuando sopla viento pues bueno se oye entra el ruido y entra también el propio viento finalmente que destacar también el sistema que tiene para cerrarse no es una válvula de mariposa hay unas válvulas antirretorno que las llevan todas las campanas que tienen un inconveniente y es que cuando esa válvula se va llenando de grasa con el paso de los años y tú no limpias bien la campana pues esa grasa te vas de vacaciones se solidifica y ya no es capaz luego la campana de volver a abrir la válvula en este caso fijaros el sistema como está hecho está muy bien hecho está muy bien pensado en lugar de esa válvula de mariposa es una válvula que simplemente se abre por fuerza y cierra por gravedad pero no es una bizarra larga y engorrosa que se llene de grasa sino que simplemente es un eje que baila libre entonces me parece una solución brillante muy buena muy bien pensado no es barata para lo que es no es barata pero bueno pero funciona fenomenal siempre decimos siempre digo siempre opino que pure que es el modelo de bora más sencillo es lo mínimo que te tienes que gastar para tener una placa extractora con todas las garantías de funcionamiento no sé si se aprecia pero el chorro de aire que tira esto es considerable entonces esta placa se podría haber montado perfectamente con filtro de carbono activo el filtro de carbono activo tiene un coste anual porque el carbono activo se va gastando pero por otra parte todas las campanas tanto estas como las normales tiran un chorro de aire exterior importante entonces muchas veces en esa ecuación de cuánto vale carbono activo y cuánto vale estación exterior siempre decimos estación exterior es gratis y filtro de carbono activo tiene su coste pero tienes que tener en cuenta que todo este chorro de aire que sale todo este chorro de aire está estirando aire calefactado o aire refrigerado y ese aire calefactado y ese aire refrigerado vale bastante dinerito la limpieza de esta placa como siempre levantando la primera parte y levantando el filtro metálico metiendo la lavavajillas y ya lo tienes que más tenemos la encimera una vez más porcelánico en 1,2 imitación calacata y bueno en el frente al final se decidió subir el frente sólo hasta media altura este pilar pues nos dio nos dio mucha guerra porque si no hubiera estado este pilar seguramente seguramente no seguro hubiéramos utilizado azulejo para revestir parte de la pared haciendo un diseño pero este pilar nos fastidiaba mucho ese tema porque teníamos que cubrir evidentemente muy bien detrás de la pared y muy bien detrás del fregadero entonces al final se decidió poner un frente a media altura y de media altura para arriba de momento lo dejamos pintado en blanco y a futuro si el cliente quiere ponerse un papel decorativo o quiere ponerse otro color en su cocina siempre puede actualizar el diseño y cambiarlo para tener una cosa nueva dentro de un tiempo para acabar simplemente comentar que esta cocina tiene un cuarto de lavado muy grande anexo y una zona de office que da ya al jardín entonces pues bueno tienes una gran encimera con el cuarto de lavado al lado y con la zona de office para poder desayunar comer y cenar en tu cocina con la comodidad de poder estar con muy poca distancia de entre la cocina y la mesa y la mesa y el lavavajillas y así haces el circuito completo de almacenamiento preparación cocción y limpieza en muy pocos metros te ha gustado esta cocina a mí me ha gustado mucho diseñarla porque es una cocina muy especial si te gusta nuestra cocina acuérdate de darle al like y si quieres suscribirte a nuestro canal acuérdate de darle al logotipo de blue ni que te lo dejo aquí abajo os dejo otro vídeo otra cocina nos vemos en el próximo vídeo chao chao